Hola, soy Andrés Brandán, actualmente soy el jefe de residentes de la Residencia de Informática en Salud y este año queremos invitarte a las Jornadas de Informática en Salud 2021 Hisco Live, donde vamos a presentar temas muy interesantes como el simposio de inteligencia artificial y de diagnóstico por imágenes, donde veremos muchas novedades como software libre, nuevas aplicaciones de packs e inteligencia artificial e imágenes. Los esperamos. Gracias.